Un proyecto de asociación de la industria cementera, un proyecto de una asociación integral, que eso significa minas, paisandú, que son dos plantas productivas, manga, que es una planta de distribución, y la planta de cal en 33. Primero que nada, queremos hacer una conceptualización de lo que entendemos nosotros que es el rol que deberían cumplir las empresas públicas. Bueno, las empresas públicas de su creación tienen una razón de ser que es de llevar a todos los uruguayos determinados servicios esenciales, hacerlo llegar a todos por igual, es decir, garantizar que gocen de esos derechos la mayoría de los uruguayos. Es por esta razón, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, en los pueblitos más alejados puede llegar la electrificación rural, si nosotros meramente, si las empresas públicas se manejaran estrictamente con fines comerciales, seguramente no justificaría en muchos casos el acceso a la electrificación, lo mismo al agua potable, y lo mismo a todos los servicios esenciales. En ese sentido es que nosotros entendemos ese rol social que deben tener las empresas públicas, más allá de analizarlas con una mirada mercadocéntrica. Tienen que cumplir un rol social, tienen que tener una pata social. En el caso concreto de ANCAP, por ejemplo, eso lo lleva adelante mediante determinados subsidios, es de público conocimiento y se ha estado hablando últimamente, por ejemplo, el subsidio del gas. El subsidio del gas es una política social implementada por ANCAP que obviamente va a pérdida, es decir, subsidia una parte del costo de la garrafa, lo que permite que a la población, a la gran mayoría de la población y en este caso a la población más vulnerable porque tanto los que cocinan, más que nada los que calefaccionan sus hogares con super gas, no son los sectores más ricos. Bueno, esto son políticas sociales que en este caso implementan ANCAP. En este caso permite, si nosotros cobraríamos la garrafa de gas a lo que salen los costos de refinación, saldría al doble de lo que cuesta. Eso es una política social que implementa ANCAP. Otra, por ejemplo, es el subsidio al boleto, lo mismo sucede con el boleto. Si nosotros, si las empresas de transporte cobrarían el boleto dependiendo de los gastos que tienen las empresas, sería más caro para todos nosotros. Bueno, ANCAP subsidia mediante el combustible a las empresas de transporte colectivo para que a todos nosotros nos salga más barato.